Cuando tú estás conmigo, todo es felicidad Porque te tengo a ti, soy el hombre más feliz Y se vale cantar Cuando tú estás conmigo, todo es felicidad Porque te tengo a ti, soy el hombre más feliz Nuestro amor vivirá, nunca morirá Porque nuestro amor, porque nuestro amor es puro y sincero Te quiero tanto, amada mía Eres la dueña de todo mi ser Te quiero tanto, amada mía De amor más parte de mi corazón Olvídame, olvídame Es mejor para ti, te di mi amor, sincero amor Y jugaste con él Me enamoré, sí lo sé Pero también te olvidé Hoy soy feliz con otro amor Y ella sí me es fiel Olvídame, olvídame, olvídame Cuando más te amaba, no me supiste comprender Olvídame Olvídame, olvídame, olvídame No supiste valorar mi amor Y lo pierdes hoy Y lo pierdes hoy Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame Hoy que tú me necesitas Para mí no existes ya Olvídame Más amiga de ayer Más que amante Y más mujer es tu piel Que tanto arde Eres agua y yo sé Somos fuego también Eres tan a mi ser A la medida de mi hambre Es tanto el amor Que te tengo Igual que ante Dios Yo me aferro Tienes para mí Una eterna razón Que existe en mi mundo Que existe en mi mundo Para saciar mi ser En mí Ha encontrado al Dios mi alma A ti amor Soy mis rezos, mi ruego, mi fe y mi valor Que cada mañana está A ti Que me has probado la calma A ti amor Soy mis rezos, mi ruego, mi fe Soy mi esperanza Soy mi esperanza De cada mañana Te amo como amo Solo a ti No cualquiera No cualquiera No cualquiera No cualquiera Como yo Por ti Me quiebro en tu dolor Te amo en tu dolor Te armo en tu dolor Te amo amor Te amo amor Te amo 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 Gracias por ver el video.